Bienvenidos al módulo de modelos de mejoramiento de la calidad en salud. Esta semana veremos la efectividad de equipos y los enfoques morales y comerciales de la calidad en salud. A lo largo de este módulo se van a dar cuenta de la importancia del trabajo en equipo en la mejora continua de calidad en salud. El trabajo en equipo va a estar estrictamente relacionado con varios aspectos que deben tener en cuenta a la hora de manejar un hospital. No solamente desde el punto de vista de calidad, sino también desde el punto de vista organizacional. El trabajo en equipo va a ser la manera en que se pueda abordar temas como el liderazgo, la cultura del cambio, la comunicación, toma de decisiones, el aprendizaje y la cultura organizacional. De esta manera, el trabajo y el rendimiento en equipo toman mucha importancia en un método transversal a la hora de poder comunicarse con todo el personal del hospital. Dentro de la mejora continua de calidad, toma principal protagonismo la efectividad de los equipos, ya que va a depender mucho de estos equipos el poder evaluar los procesos, generar soluciones y poder aplicar cambio y la cultura de cambio que se necesita para poder mejorar. En todas las organizaciones de salud, como los hospitales, por ejemplo, se encuentran microsistemas. Estos microsistemas son grupos de personas que atienden una subpoblación de pacientes. Por ejemplo, los grupos de especialistas o los departamentos de diferentes áreas de los hospitales. Los microsistemas son solo un ejemplo de un equipo trabajando en un hospital. A esta definición hay que agregarle que normalmente los equipos trabajándose en salud tienen objetivos específicos. También tienen... Estos microsistemas son un ejemplo de los equipos que se encuentran en salud. En la salud, casi todos los equipos van a tener ciertas cosas en común. Por ejemplo, van a trabajar con miras a un objetivo para todo el equipo. También van a tener múltiples procesos interconectados. Y a la vez van a producir un resultado de desempeño, ya sea por el performance individual de uno de ellos como un cirujano con su equipo, o de un esfuerzo en grupo como cuando se atiende a alguien en una emergencia. También van a tener acceso a información, muy probablemente a la misma información por todos los miembros del grupo. A esta definición también hay que agregarle que los equipos deben adaptarse a las circunstancias de cambio. También tienen que asegurar la satisfacción de los miembros del equipo. Y tienen que mantener y mejorar el desempeño a lo largo del tiempo. Desde el punto de vista de los negocios de salud, siempre va a haber una disyuntiva entre lo moral y lo comercial. Aunque se debe generar valor para la empresa, uno siempre debe tener en cuenta el enfoque moral. Y hay que tener mucho cuidado para mantenerse en ese enfoque mientras se genera valor. Muchas veces, cerrado por el ámbito comercial, uno deja lo moral de lado y pierde los papeles por ese enfoque. La calidad es una manera de medir eso y mantener un buen rubro. Por otro lado, desde el ámbito comercial, uno debe tener mucho cuidado en cómo marquetear la calidad, la mejora continua, la atención del paciente y la seguridad de su empresa como para poder mantener esa ética y saber o quedar en el equilibrio perfecto y no cruzar a ámbitos morales contra comerciales. Como ejemplo, podrán darse cuenta que muchas de las organizaciones de salud con fines de lucro en el país se apoyan en estrategias comerciales para diferenciarse de la competencia. Esto es una muy buena estrategia, pero muchas veces tiene un enfoque más comercial que moral. Las conclusiones de esta semana incluyen la importancia de los equipos en las instituciones de salud. Ellos deben reflejar las intenciones, objetivos y valores de cada proyecto. Asimismo, la efectividad de dichos equipos es el eje central para la mejora continua de calidad y la creación de una cultura de cambio. Muchas veces, los mejores factores a resaltar de un negocio de salud son la infraestructura, la tecnología, la calidad y la seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.